La tortuga boba, también conocida como querete-querete, es una especie de tortuga marina que se encuentra en océanos tropicales y subtropicales de todo el mundo. La tortuga boba es una de las tortugas marinas más grandes, con un tamaño promedio de entre 90 y 100 centímetros de longitud, y un peso que suele oscilar entre 70 y 150 kilogramos. A diferencia de otras especies de tortugas marinas, la tortuga boba prefiere las aguas más cálidas, lo que hace que se encuentre principalmente en áreas tropicales y subtropicales. Esta tortuga se alimenta principalmente de crustáceos, moluscos y medusas. También es conocida por alimentarse en áreas de arrecifes de coral, donde se alimenta de algas y esponjas. La tortuga boba es una especie longeva, pudiendo llegar a vivir más de 50 años. La tortuga boba es una especie longeva, pudiendo llegar a vivir más de 50 años.